¡Suscríbete al canal! Justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid. Fíjate qué le voy a decir, pero yo creo que eres el único amigo que tengo. Estás sobrado, macho. Amigo, amigo. Un hermano. Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti. La rutina, los horarios... Ve por distancia. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid. O sea, realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo. Siempre ha sido como una incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver, ¿no? Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuánta frecuencia os veis? Una vez al mes. Bueno, bueno. A lo mejor dos. Una vez. Ah, yo qué sé. Cuatro veces contadas yo que no acuerdo. Sí, o dos veces al año. O dos veces al año. Yo 25 años. 32. 39. Yo 38. Yo 47. Y yo 44. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado, podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntos? ¿Ostras? ¿Queréis saberlo? Sí, por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pues hay que hacer algo Hay que hacer algo ¿Cómo perdemos nuestro tiempo? Porque lo perdemos Perdemos el tiempo haciendo cosas que no nos hacen felices Y que no cuesta tanto Que no vivimos tan lejos Ese día vale más muchas veces Que todo el tiempo del mundo Voy a aparcar el móvil Y intentar dedicar mi tiempo a las personas Lo máximo posible Vamos a aprovecharlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!